Día 3 de EDC, último día de EDC y tenemos talento nacional, aparte de nuestros amigos de Born in México, que bien nos caen nuestros amigos de Born in México, Andrea Costa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También muy muy bien. Andrea, platícanos, la experiencia EDC, ¿cómo es para ti la experiencia EDC México? A ver, espérame, vamos a entrar más en papel, ok, niño, ya salió un niño de su guardería, vamos a hacer la experiencia EDC México más mexicana, a ver, así, no sé ni cómo se ponen, me creerá, ahí estás, ahí estás, ahora sí, ¿cómo es la experiencia EDC México? Ay, pues es una experiencia, me encanta la actitud de México, todos están de fiesta, todo el mundo está en el mood, todo el mundo nada más está bailando, no para, la gente, me encanta, y ahorita que toca fue eso, fue lo que, o sea, aunque no, aunque empecé desde cero, fue llegando la gente, fue bailando, aunque fueran poquitos, y fue llegando y fue llegando poco a poco, y cuando volteé ya eran muchísimas personas, me encantó. Oye, mi querida Andrea, este, ¿cómo te preparas, te preparas? Creo que esta pregunta se le he hecho a muchos, ¿como DJ preparas o improvisas? Los dos, o sea, sí tengo mi playlist, ¿aquieres que agarraste? Sí, pero, ok, ok. O ese, pero pegadito. Ok. Los dos, tengo mi playlist, en lo que tengo mi selección, de lo que tengo planeado tocar, y conforme a eso, ya voy, este, como midiendo la gente, de acuerdo a cómo va reaccionando, cómo voy conectando con ellos, y lo que siento que les va a gustar más, y voy poniendo una tras otra. O sea, lo que yo tengo como objetivo en mis sets es empezar como desde cero. Algo progresivo. Ajá, exactamente. Irlos agarrando desde cero y ir progresivamente. Exactamente. Ok. Una tras otra. Oye, entonces, pero dentro de esto sí entra la improvisación, o sea, igual y dices, no, este track ya no va. Exacto. Vámonos con este. Exacto. Sí, exacto. Porque sabemos que hay, digo, hay DJs top y no top, que van preparando todo, o sea, que ya te dan todo preparado, cue points, todo, ¿no? Pero, pues, como que pierde un poquito el encanto. Claro. Del público. O sea, pierdes como que. Hasta la emoción. Sí, exacto. Claro, claro, hasta yo misma digo, o sea, tampoco voy a estar así como robot poniendo una más una porque toca esta. Exacto. Ya sabes, claro, o sea, veo cuál sigue encajada, cuál no la saco y bye. Sí, claro. Oye, y platícanos un poco de Born in México. Para los que no sepan, ¿qué es Born in México? ¿Qué representa para ti Born in México? Born in México es una agencia y es un label a la vez, la cual tiene, pues, para mí, los artistas que llevo siguiendo desde hace años y los cuales admiro mucho, además fueron mis influencias y yo al conocerlos, pues, fue como, wow, ya sabes, o sea, no puedo creer que estoy aquí con ellos y obviamente está en un nivel impresionante, llevan muchos más años, más experiencia, pero son top. Oye, pero no te decepcionaste un poquito cuando conociste a Marco Arce, ¿eh? Híjole, la neta. Digo, la neta, ¿no te decepcionaste un poquito cuando? Ah, ¿tú eres Marco Arce? Digo, no, no importa, es nuestro amigo, él lo sabe. No, hombre, cero. Shaggy. Te queremos, Shaggy. No, es choro, es choro. Que de Marco Arce es de estas personas que se han preocupado por hacer crecer una escena que ha estado con el dedo, en el renglón, que no lo ha quitado. Exacto. He conocido mucha gente como Marco que empezó al mismo tiempo que Marco que nosotros y que han dicho, no, ya, va, va, ya me retiro, hago otras cosas. Marco no. Marco no. Marco está ahí de. Totalmente. Apoyo al talento nacional. Y se nota. Quiero el talento nacional. Y se nota, ¿no? Se nota, se siente, está en todo, está en todo. Y eso es lo que, o sea, por eso está Born in México así, literal. Y creo que como artista te da ese sustento o ese support que necesitas, ¿no? Que dices, yo estoy tranquila o estoy tranquilo porque sé que hay gente profesional y que se la sabe cuidando todo lo que es Born in México. Exactamente. O sea, él está al tanto de todo, está en todos lados. Entonces, eso lo que, o sea, hace la agencia que esté presente. Y eso, como dices, te da tranquilidad porque sabes que estás en la mejor, en la mejor parte, en la mejor agencia. Sí, claro, claro. Oye, ¿y proyectos para nueva música? ¿Viene pronto algo, alguna compilación con Born in México? ¿Proyectos a futuro? Sí, claro. Este año viene un EP. Entonces, para que estén ahí al pendiente y listos. Este, y claro, van a ser, van a ver también creo que una compilación. Y sí, muchas cosas van a pasar este año. Ok. Para que estén al pendiente. Dentro de este año, ¿cuál sería tu máximo logro? Así que dijeras, ¿este año tengo que conseguir o quiero conseguir qué? Pues, este año va empezando bien. O sea, bueno, por lo pronto, mi primer EDC. Este, lo que fue, me fui ahorita a Barcelona, que también fue, empecé desde cero porque no conocía a nadie. Conseguí geeks allá, conocí mucha gente increíble. Este, yo decidí regresarme, pero tengo las puertas abiertas allá que soy muy agradecida. Entonces, cuando quiera regresar allá, hay muchos proyectos también en puerta. Entonces, estaba yo en contacto mucho con ellos. Este, entonces, por este año es crecer aquí, crecer allá. Entonces, y también como artista, o sea, y sacando, como te digo, música y todo, y creciendo. Perfecto. Pues, sabemos que lo vas a lograr. Felicidades. Gracias. Que sea el primero de muchos EDC. Gracias. Y qué bueno que tu primera vez fue aquí en EDC México. Exacto. Sí, sí, yo feliz. Gracias. Tercer día para EDC México. Bye.